¿Qué es el IPC de Estados Unidos? El IPC subyacente ha repuntado hasta el 5,6% y se ha situado en línea con las previsiones. Esto complica aún más la tarea de la Reserva Federal para controlar la inflación y los inversores siguen descontando que el Banco Central de Estados Unidos subirá los intereses en 25 puntos básicos en su próxima reunión del mes de mayo. Gracias. 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 Gracias.